Continuamos viendo América TV, santuariano como voz En casa, todos pueden ver el siguiente programa América TV, santuariano como voz Un saludo Buenas tardes amigos de TV o santuario Hoy estamos aquí en educación, aprendizaje y algo más Nos encontramos aquí y vamos a hablar de un tema Que estuvimos haciendo en el colegio Las revistas gimnásticas o baile artístico En esto podemos ver que hay rollos Esto trata mucho de la gimnasia artística Que hay, como se puede decir Bailes artísticos, o sea también se puede Como bailes para ritmo y coordinación Muchas veces también se pueden presentar vueltas Muchas cosas así como Sí, muchos Muchas cosas así Nosotros esta semana estuvimos haciendo una revista gimnástica En el colegio, o sea en el liceo La estuvimos haciendo un compañero y yo Podemos hablar de ella Podemos, grabamos un video, podemos pasarlo Bueno ya lo vamos a pasar en un momento Hoy de todas maneras estamos aquí hablando Y tengo unos invitados, unos compañeros Que son Manuela Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Manuela Y hoy venimos, hoy les queremos complementar Un poco más sobre la gimnasia Sobre las revistas gimnásticas Que se practican en todos los colegios Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Wendy Y yo vengo también acá A complementarles hoy Los mejores futbolistas y todo Hola, mi nombre es Jader Y yo pues no voy a hablar de un tema tan deportivo Pero es un tema muy importante en la vida cotidiana Es el programa de área de la Policía Nacional Que se está implementando en estos tiempos Bueno entonces Después de hablar de la revista gimnástica Vamos a hablar también del voleibol y del microfútbol Porque también tenemos unas notas que hicimos con nuestra compañera Marisol Que eso lo veremos más después de la revista gimnástica Ya tenemos la revista gimnástica Ya tenemos la revista gimnástica A ver, bueno entonces también Esto, o sea, esto viene como hace poquito también La revista gimnástica que la estamos haciendo en el colegio Porque esto antes como Esta semana hicimos fue como Una especie de torneo No sé cómo era Que bailábamos todos los grupos Pues los mejores grupos Y calificaban uno como el mejor E hicieron unos bailes muy buenos No sé pues Qué más, no sé qué más Pues diga algo usted Manuela Bueno En la revista gimnástica Siempre Siempre las hacen como Los profesores de educación física Que son los que programan Esas revistas gimnásticas Para todos los grupos del colegio En la revista gimnástica Participan todos los estudiantes Que es un programa En el cual Todos Todos los colegios del país Participan Porque la revista gimnástica La hacen todos los grupos Pues en los colegios Bueno El voleibol El juego lo inventó En 1895 Como un pasatiempo El estadounidense William Morgan Director de educación física De la asociación cristiana De jóvenes El juego Que originalmente Fue llamado Mintanet Se hizo popular Rápidamente No solo en Estados Unidos Sino en todo el mundo Yo que le pensaba Preguntar a Jader también En el colegio Eso y yo no hacen revistas gimnásticas La verdad No No Pues allá La revista gimnástica No es algo Como que Muy usado Pero Pues si hay muchos torneos Muchas competencias Allá El deporte Que más se practica Es el microfútbol Ya Y allá No piensan Como de pronto Y hacer Decirles Como un chaco de sordeas De física E Hombre Hacer Ese eso Que uno no sabe Sería muy bacano también Imagínense De pronto Todos los colegios De pronto sacar Varios bailes De todos los colegios Y ponernos en competencia Bueno Ahorita si vamos a ver Algo acerca de la revista Es un videito Que hicimos un compañero y yo Ruedelo Respiro Me roban Me asusto Reacciono Me empujan Pa' dentro del bus Salgo al paradero ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Salud 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo les quiero complementar un poco más sobre las revistas gimnásticas. En las revistas gimnásticas se mira y se califican la creatividad, el vestuario, cómo se mueven las personas, el baile, pero lo más importante es la coordinación que tenga el grupo para que todos hagan lo mismo. En algunos, todas estas revistas se hacen en todos los colegios, pero en algunos colegios se les llama el día del festival de la gimnasia o el festival gimnástico o así. Tienen muchas variaciones. Bueno, yo tengo algunos gran futbolistas. Bueno, Eusebio fue el primer gran futbolista nacido en África, fue dos veces campeón de Europa con Bézica, portugués, y máximo goleador de la Copa del Mundo en 1966. Otro gran futbolista es Fernando Hierro, considerado uno de los mejores centrales del fútbol mundial en la década de 1990. Bueno, y ese amigo que había consultado o había dicho algo sobre el voleibol también, ¿tiene algo? Pues que, o sea, ahorita le dicen voleibol, pero originalmente el nombre de él es Mintanet. Bueno, pues algo sobre, bueno, pues el voleibol trata como también es 6 y 6 en un grupo, pues para los que no saben, de pronto no saben, son chiquitos. Bueno, también me dicen que tenemos una nota sobre microfútbol que la hicimos en el nocturno, compañeros. Se hizo para mostrar las enseñanzas y los movimientos del microfútbol y las cosas que hacen en el nocturno, que en esos momentos también de pronto están preparando un torneo de baloncesto, que no sé cuándo empezará. No sé, pues... Vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota. El torneo que tenemos acá en la jornada nocturna, tenemos 6 equipos de aquí de la institución de la tercera jornada, 12 equipos de la jornada diurna, específicamente la jornada de la mañana, 12 equipos de grado 11. El torneo funciona de la siguiente manera, sacamos 8 equipos, juegan todos contra todos, cada equipo tiene 7 equipos, cada equipo tiene 7 equipos, los arbitrajes se hacen por servicio social de estudiantes de grado 11. Eusine, cuéntame, ¿cómo son los partidos? ¿Hay un sorteo? ¿Cómo se hace? Bueno, inicialmente tenemos los 8 equipos, se hace la programación, juegan todos contra todos, el partido es de 20 minutos, dos tiempos de 10 cada uno, tenemos un descanso de 40 minutos, para que los estudiantes salgan de clase, se cambien, vayan al partido, regresen nuevamente, y les quedan 10 minutos para cambiarse e iniciar actividades académicas normales. Eusine, ¿eso de pronto no perjudica a los estudiantes en la parte académica? Para nada, este campeonato es un motivador, le damos espacio al estudiante para que le viera energía mediante el juego. El campeonato de microfútbol es recreativo y es de mucho, de mucho entusiasmo para ellos, contentos con el torneo, están pendientes, hay respeto, todos colaboramos aquí, tanto profesores como directivos, el torneo de ninguna manera es perjudicial a la parte académica, más bien contribuye al mejoramiento académico de la institución, y está hecho bajo un horario especial y estricto. Y acá, pues en la tercera jornada, no hay un grupo en el que jueguen los profesores. Sí, Marisol, tenemos un equipo de 100% profesores, desde el portero hasta el goleador, todos son profesores. ¿Usted cree que eso es un beneficio para los estudiantes, que los ayudan? Sí, esto es muy beneficioso para ellos, ya anteriormente les dije que los espacios deportivos son fundamentales en la educación, la educación no es únicamente la parte académica, en la educación la parte deportiva es muy importante, y en la parte de recreación, donde tenemos el 80% de los estudiantes en el descanso pendientes del partido, nos tenemos el 80% en la cancha pendientes del partido, y no se está perdiendo nada, es muy informativo. Muchas gracias por haber estado en nuestro grupo en este rato, y por haber estado en el descanso pendientes del partido y la educación. La edición es la puerta de la institución, la jornada de turno está abierta, nos aceptamos la primera vez los partidos, es un buen, interesante, en la creación, esperamos que estén con nosotros para que a través del canal, nos informemos a la comunidad de Santuario, por el tanto que se está formando cualquier institución. Bueno, como ya vimos el video del microfútbol, del nocturno, entonces ya seguimos con lo del DARE. Bueno, yo le quería preguntar acá al compañero Jader, sobre el programa DARE, ¿en qué consiste este programa? El programa consiste... El programa consiste de 10 clases, y cada clase conceda de 60 minutos. Las clases se hacen una vez por semana, se cuenta con material didáctico y audiovisual para poder realizar este programa. Al finalizar el programa, se les dará un certificado a los estudiantes que han sido capacitados con el objetivo. ¿Y qué objetivo tiene? El objetivo de este tema es de prevenir el uso y el abuso de las drogas, el consumo y la violencia. Bueno, ¿y cómo piensan desarrollar este programa? Este programa piensa ser desarrollado con la ayuda de los padres, que son los que tienen la mayor autoridad. ¿Y qué personal? ¿Con qué personal cuentan? El programa DARE cuenta con mil personas capacitadas para enseñar este tema. Bueno, ¿qué más nos quieres contar sobre este programa? ¿Qué piensas del programa? ¿Alguna duda que te haya quedado a pesar de que tú investigases? ¿No tienes nada más que contar? La verdad es que me parece muy bueno este programa porque esto tiene una efectividad de 24 por ciento. Entonces esto nos ayudará a los jóvenes a tener una mejor vida sin drogas y sin violencia. ¿Ustedes no tienen este programa en el colegio? Sí, lo estamos desarrollando semanalmente. Bueno, vamos a ver una nota sobre el DARE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos momentos, estudiantes de noveno A y noveno B, y más adelante, los otros grupos de noveno, décimo y once. El problema de las drogas en sus diferentes manifestaciones es un asunto complejo, multicausal y de gran relevancia social que ha tenido que afrontar Colombia en sus últimas décadas. En aras de prevenir el uso y abuso de las sustancias psicoactivas, se está llevando a cabo en nuestra institución el programa Educar para Resistir al Uso y Abuso de las Drogas y la Violencia. DARE Primero que todo, les doy las gracias porque estamos demostrando cumplir, o hacer cumplir, o mejor dicho, esa corresponsabilidad que habla la ley 1098 la estamos demostrando en este momento, cuando hablamos que primero es la familia, y ahí está el papá al lado de su hija o de su hijo, y eso está muy bien. El programa DARE se desarrolla con éxito en 43 países de los cinco continentes. En el nuestro, es liderado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, y es considerado como una estrategia fundamental de la prevención, para atender desde los colegios el problema de uso a uso de sustancias psicoactivas. Vamos, vamos a arrojar resultados. Entonces, mi invitación esta tarde, uniéndome al trabajo de la Policía, y concretamente a la estación de este municipio, es que nos articulemos en el trabajo predictivo para con la población de infancia, adolescencia y familia. Muchas gracias. 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 Dale, pues dale, 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 dale. Ay, no. Bueno, aquí estamos viendo un video o una nota del tema del CARE. Bueno, nosotros en el colegio, ¿qué es lo que tenemos ustedes? Bueno, estamos viendo una nota del CARE. En este proyecto nosotros sí en el colegio del liceo sí tenemos este proyecto, lo hemos estado haciendo desde hace tres años. Y pues a mí me parece que el proyecto ha estado muy bueno porque nos han mostrado muchas cosas. Por ejemplo, hace poquito nos mostraron un proyecto que era sobre el... Sobre como las... ¿cómo les digo yo? A ver. No, sobre las drogas no, sobre el... Sobre lo de los... Que las mujeres y los hombres, tal es esto. De los géneros. De la equidad de género. Bueno, entonces ustedes, ¿qué van a decir más? ¿Van a complementar algo más del tema? Pues yo digo que el CARE también es como prevención de drogas o yo no sé, pues... Para mí es eso. Pero yo digo que para uno involucrarse en las drogas, sea ya porque los amigos lo manden a eso, como que lo... O por ejemplo, también cuando uno que quiere probar y hay veces se queda enganchado ahí. Pues pruebas como una vez como decir, uy, no, venga, yo pruebo esta vez pero no me voy a quedar y se queda. O sea, sí, pero es que en ese tema también pues... En el colegio pues nos han dicho mucho, también nos hablaron mucho del bullying, el año pasado que nos hablan del bullying, que eso es como agresión, agresión entre varios, a una sola persona, montazela, 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 podos... Que en esa nosotros somos mortales, EA y Manuela, ¿y usted qué piensa del CARE? ¿Qué tiene para decir en lo poco que lo ha visto en el colegio? Bueno, a mí me parece que este programa es un programa muy bueno porque también sirve para prevenir mucho a los jóvenes sobre caer en esa tentación porque muchas veces por curiosidad quisiéramos como... Muchas veces la curiosidad, a veces queremos investigar más o queremos saber qué se siente o cómo estar en ese mundo. Pero por curiosidad podemos caer en un daño, un daño que nos puede provocar muchas cosas. Entonces este programa es bueno porque sirve para que nosotros lo pensemos más de una vez antes de caer en eso. Bueno, entonces John pues... el tema quedó como un poquito claro. Ya más o menos sabemos cuál es el tema del DARE, qué trata, qué nos van a... Ya usted más o menos sabe qué les van a hablar allá en el DARE. ¿Qué tiene? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? No, pues... la verdad es que no me gusta... me gustaría saber si el programa sería probado para todos los grados o solo para los grados novenos, que es el que yo tengo entendido. Bueno, pero... pues nosotros empezamos también... me parece que a nosotros empezamos así o empezamos todo el... todo el colegio o unos grados o todo, porque es que de pronto entrar con ese tema a los más pequeños de sexto, alguna cosa sería como maluco porque no entienden mucho todavía, pero sería mejor. Pero no sé, yo creo que sí, ya después eso se lo incentivan a todo el colegio. Sí, es muy bueno el programa, pues es mucha información bastante curiosa, pues la que nos puede ayudar a tener una vida mejor, más sana, sin drogas ni alcohol. Entonces, digamos, les decía el deporte y no las drogas. Aunque a mí me... aunque yo doy como un poquito, ahora un paréntesis, como para decirles que es que no, eso... hay veces el proyecto lo hacen como muy poco de vida, que debería ser más movido porque siempre son hojas, siempre son fotocopias para leer y ya. Bueno, no sé, no sé, ¿ustedes qué más piensan en alguna cosa? ¿Y usted qué piensa de las drogas? Como que... si alguna vez ha tenido como la curiosidad o... o yo no sé. No, uno no, uno de pronto... tomaron alguna cosa, vino, alguna cosa, pero no, esas cosas no. Nunca se me ha pasado por la mente eso. ¿Y a usted? ¿Qué tal? ¿Sos nunca en la vida podría ser? Ah, sí, uno no sabe. Por ejemplo, Wendy, Wendy de pronto ha tomado alguna cosa, se ha pegado alguna loquera. ¿Wendy es ella? Yo, de pronto... No, sí, yo sí, alguna vez sí, yo llegué a hacer esa, pero ya, pues, ya uno aprende de sus errores. Es que como dicen por ahí, de los errores también se aprende. Y muchas veces a nosotros nos da curiosidad saber de este mundo, pero tampoco queremos quedarnos ahí, ni estar siempre metidos en el alcohol o en las drogas, porque sabemos que eso nos puede ocasionar muchos problemas, que luego van a ser consecuencias o nos van a dañar un poquito la vida. Ya, listo. Bueno, entonces, aquí seguimos todos los jueves a las tres y media en nuestro programa Educación, Aprendizaje y Algo Más. Vamos a seguir hablando de más temas, no solamente deporte, vamos a hablar de muchas cosas más. Los dejamos, sigan aquí, en Teveo Santuario. Hasta luego. Bueno, hoy les quisimos hablar sobre el programa Aldare y sobre las revistas gimnásticas, porque en este momento nos parece importante hablarles sobre esto. En los siguientes programas les vamos a hablar sobre muchas cosas, no solamente sobre estos temas. Siempre vamos a tratar como de variarles un poco para hablarles de todo, un poquito sobre todo. Bueno, y sigan viendo Teveo Santuario y en nuestro programa. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La mejor forma de ahorrar y encontrar la variedad está en Supermercado Mercosco. Almacén El Baratón es el lugar de compra preferido de los santuarianos. Allí puedes encontrar el último grito de la moda en camisas, camisetas, jeans, vestidos de baño y mucho más. Además tenemos una sección especial de calzado para dama, caballeros y niños. Prestamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ubíquenos en el parque principal contigo a la parroquia central. Y nuestro teléfono es el 546-0045. Tenemos ventas por club y recibimos todo tipo de tarjetas. Hacemos parque de tu familia. El Baratón, parque principal, el santuario. Calidad, variedad y puntualidad. Entienda el edén del parque. Puede encontrar lo mejor de la canasta familiar. Precios bajos incomparables. Dulcería, licores, carnes frías. Implementos de aseo personal y del hogar. Encuéntranos en el parque de la Judea. Tenemos servicio domicilio en el 567-2904. Recuerda, 567-2904. Tienda el edén del parque. Calidad, variedad y puntualidad. En carnicería y legumbrería Los Grillos le ofrecemos carnes y legumbres de la mejor calidad. Entre ellos, carne de res, cerdo, pollo, pescado y carnes frías. Además, le tenemos una gran variedad de frutas y verduras. Visítenos para tener el gusto de atenderlo. Estamos ubicados en la carrera 50, número 4910, a una cuadra del parque principal. Servicio domicilio en el teléfono 546-1006. Carnicería Los Grillos. El mejor servicio y la mejor calidad. El mejor servicio y la mejor calidad. Conros de texto de ti lo comemos ya. Renanado Armando de la Comunicilio ¡Gracias por ver! 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 Realizó el aborto en la capital mexicana hasta la semana 12 de gestación. Según la Secretaría de Salud, el médico que realizó el fatal aborto no corroboró con una prueba de ultrasonido el tiempo de gestación de la adolescente fallecida. La menor que acudió con su madre a abortar dijo que tenía 12 semanas de embarazo, pero en realidad había cumplido 16 semanas de gestación, es decir, 4 semanas más del tiempo permitido por la ley. Hasta la semana pasada se habían practicado 5.845 abortos legales en la capital mexicana bajo la norma aprobada, de los cuales 264 fueron solicitados por jóvenes menores de edad. Una arrepentida joven negra en Florida relató cómo empleados de una clínica abortista en Estados Unidos asesinaron a su pequeña bebé de 23 semanas tras el aborto fallido al que la sometieron. Tras dar la luz, los trabajadores pusieron a la pequeña que nació viva en una bolsa roja de desechos biológicos y la tiraron a la basura. Nunca le explicaron a la joven antes del aborto que lo que iban a abortar era una niña. En una entrevista exclusiva concedida a Daniel Soñé y publicada en el Florida Catholic, si Gloria Williams, la joven de 18 años de edad, a quien nunca se le explicó que a quien se abortaba era una bebé, contó la historia que ha conmocionado al país en los últimos días. Explicó que el juicio que ha iniciado es para demandar el asesinato de su pequeña nacida viva en 2006 en la clínica Ayin de Gialé. Si Gloria, quien comenta que si sale embarazada nuevamente tendrá al bebé, relata que nunca me dijeron nada sobre el hecho de que era una bebé, nunca me dijeron nada sobre un bebé, un feto, nada. Lo único que escuchaba era término y embarazo, y término del embarazo. Me engañaron porque no me dijeron todo y el doctor no estaba allí. En su opinión, las mujeres que pasan por el trauma del aborto necesitan amor y apoyo de la familia. A las mujeres que desean abortar aconseja no hacerlo. Les diría lo que sea para que lo piensen bien y no lo hagan. Sí, hay ayuda allá afuera. Este caso, explica el Florida Catholic, ha revelado la existencia de una red de mala práctica médica relacionada al aborto, por la que varios empleados de la clínica Ayin han visto revocadas sus licencias. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que dijo Manuela, que ella, según sabe, el aborto no está legalizado. Pero según me han dicho a mí, el aborto está legalizado, pero bajo tres circunstancias, que son por violación o porque el feto venga mal o porque peligre la vida de alguno de los dos. Pues a mí me parece, bueno, por violación puede llegar a ser bueno, pues sí, porque igualmente de pronto la niña quedó con un trauma o y después lo tiene y lo va a tratar mal que porque es hijo de una persona que no quiso o algo así. Por que el feto venga mal, pues ya sería que, pues sí, que pesar del niño que nazca malito, pero igualmente no los va a querer como es. Y porque peligre la vida de los dos, pues sí sería mejor, porque igualmente alguno se va a terminar muriendo, entonces, no sé. Pues de todas maneras, a mí me parece que el de la violación, pues no es necesario abortar, porque para eso hay fundaciones donde lo pueden entregar, allá lo van a cuidar, van a tenerlo con buena alimentación, no lo van a tratar mal, como dice Alejandra. Alejandra, pues también podría, ya de pronto el de la malformación, sí podría ser porque uno no sabe, de pronto compliques del embarazo y podría hacer, podría perder la vida de los dos. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Daniel que, por ejemplo, o sea, una opción sería llevarlo, por ejemplo, al bienestar familiar para que el niño tenga la oportunidad de ser feliz, de decir, pues yo opino eso, a mí no me parece. Yo estoy en contra del aborto. Bueno, lo que yo decía es que acá en Colombia no está legalizado el aborto, es porque más que todo me parece que el aborto los practican hoy en día más las jóvenes, porque no quieren, si me entienden, no quieren experimentar como cosas nuevas y no quieren, pues, para ellas les parece que es mucha responsabilidad ser madre y es la verdad, ser madre tiene muchas responsabilidades y ellas están muy jóvenes para pensar en esto, pero igual el aborto, en ellas lo practican en los centros especialistas, pero son clandestinos porque como ellas no tienen limitaciones, ni problemas, ni fueron violadas, entonces lo hacen por voluntad propia. Bueno, acerca de los jóvenes, yo pienso que hoy en día las jóvenes tienen mucha madurez, porque hay muchos que, bueno, dicen no, pues ya lo hice, ya tengámoslo y tratémosle de dar la vida que más, la vida que pueda darle, tratar de sacarlo adelante, no tiene que ser necesariamente, y también estoy de acuerdo con Daniel, porque si no lo quieren tener, pues bueno, mandenle una adopción, que de pronto alguien le pueda dar una vida mejor, que pueda salir adelante, o que de pronto él crezca, y ya. Bueno, como este programa también tiene contenido institucional, le vamos a hablar sobre una actividad que hicieron en nuestro colegio, sobre, pues, fue una congregación de monjitas, por decirlo así, bueno, fue, ¿cómo es que se llama? Bueno, en caso es que nos hicieron una, nos mostraron una obra de teatro, y luego nos fueron a hacer conferencias en el salón, y nos hablaron sobre Dios, que debemos acercarnos más a Él, que, bueno, sí. También nos hablaron sobre que, cuando hay una pérdida, por ejemplo, del papá, de la mamá, que no debemos sentirnos solos, porque Dios está ahí, y también nos dieron una obra sobre el hijo pródigo, que en base de eso nos dijeron que Dios nos perdona, que tales, y tales, y pascuales. Bueno, también cuando las monjitas fueron al salón, también nos dijeron que, que la felicidad no es la que nos dan otras personas, que no es la felicidad que nos da el novio, o la felicidad que nos dan los amigos, sino que la felicidad es encontrar a Dios, que tenerlo en el corazón, y tener fe en Él. Sí, bueno, cuando fueron ellas al salón, o sea, yo estaba como un poquito desanimada, pero bueno, al final ya fue como, no sé, o sea, se me sentí bien con ellas, por lo que me dijeron, reflexioné mucho, y sí, o sea, yo digo que, que nosotros debemos mirar más, y saber que no estamos solos, sino que estamos cogidos de la mano de Dios. Bueno, dejemos tanta chachar y vamos con una entrevista que nos sacamos hoy, nos sacamos este día para mostrárselas a ustedes, y de ellas que hablan, y a qué vienen, y una invitación que nos dieron. Con la hermana Elizabeth, ella nos va a contar un poco de qué se trata el trabajo. Bueno, muy buenas tardes, yo soy la hermana Elizabeth, me agradezco a la familia de las hijas de Fía. Nuestro fin al venir hoy acá a evangelizar, a presentar la obra, es, queremos dar a conocer el amor del Padre, el amor que desde un principio hizo que su hijo se encarnara en María la Virgen, se hiciera hombre, y viniera a redimirnos. Nuestro pecado nos ha apartado de ese amor de Jesucristo, de ese primer amor que Dios tuvo por nosotros, porque Dios desde toda la eternidad había pensado en nosotros. Entonces lo que nosotros queremos dar a conocer con esta obra del Hijo Pródico, es que todos estamos invitados a llegar a la casa del Padre, al Reino Celestial. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos perdona una y otra vez porque nos ama. La obra del Hijo Pródico, lo que nos quiere mostrar, o sea, el mensaje central de esta obra, es que todos estamos invitados a la casa del Padre Celestial, que Él está ahí con sus brazos abiertos, esperándonos, para que nosotros le demos ese sí generoso, con amor, y aceptemos la vida de Jesús, su obra redentora, en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros transmitimos por medio de esta obra, es eso. Queremos que cada uno de ustedes se acerque a Dios, que lo conozcan como ese Dios amó, y que experimenten su misericordia, porque solamente de la mano de Dios se puede ser realmente feliz. ¿Qué es lo que más nos motiva a ustedes a escribir ese mensaje? Lo que más nos motiva a nosotros es anunciar, o sea, dar a conocer quién es Jesucristo, quién es Dios, y que Jesucristo nos vino a... nos mostró el rostro de Dios, de Dios Padre, el que nos creó y el que nos ama. Entonces lo que a nosotros nos mueve es eso, transmitir, anunciar, llevar ese mensaje de salvación, de que, oiga, Jesucristo vino y está vivo, y nos redimió, y está aquí por amor, y nosotros somos felices y tenemos derecho a la felicidad, porque Dios es amor. Entonces, eso es lo que nos mueve, nos mueve el acercar a cada hombre, cada persona, a ese encuentro filial con Dios, a ese encuentro de hijo con su padre. Eso es lo que nos mueve, o sea, el centro es eso, la salvación de las almas. Y estas obras y así, pues, ¿ustedes solamente las hacen en los colegios o también...? Pues, últimamente, de donde más nos llaman para las obras es de los colegios, pero pues nosotros, pues, es nuestro medio de evangelizar, pero, o sea, si también se le puede dar a un grupo de empresarios, a... O sea, el público varía, es para todos, para todos en general, para todos, niños, grandes, chicos. ¿Estas obras que ustedes hacen solo las basan en parábolas bíblicas o toman también reflexiones aparte de eso? Tengo entendido que lo que hacemos es solamente desde el Evangelio, o sea, solamente la doctrina, la palabra, la palabra que Jesucristo nos dejó. Esa es nuestra fuente, o sea, desde ahí nos inspiramos para estas obras, porque no hay nada más sagrado y nada más perfecto que la palabra de Dios. Muchas gracias, pues, gracias por permitirnos saber más de Dios y todo eso. ¿Y usted nos quiere hacer una invitación? Claro, están todos muy cordialmente invitados a compartir con nosotros en nuestra familia. Bueno, allí acabamos de ver la nota sobre lo que hicieron las monjitas en nuestro colegio. Espero que les haya gustado el tema de hoy, pues saben que siempre estaremos aquí con nuevos tips. Bueno, ojalá les haya gustado el tema de hoy sobre el aborto. Bueno, los esperamos entre ocho días, a las tres y media, el jueves. Y para que vamos a estar con unos nuevos temas. Bueno, ya saben que todos los jueves nos pueden ver en el canal a la misma hora, a las tres y media, y sigan viendo Teo Santuario. Bueno, y como esta semana no tuvimos invitados, nos salimos en busca de opiniones sobre el aborto. Aquí los dejamos con algunas opiniones de los santuarianos. Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas a las personas sobre lo que piensan sobre el aborto y qué mensaje les pueden dar a las personas que piensan practicar este tipo de abortos. Bueno. Buenas tardes. Era para hacerles una preguntita. ¿Qué opinan ustedes sobre el aborto? A lo espésimo, a lo malo. El aborto es malo. ¿Piensa que está bien practicarlo o no le parece? No, practicar el aborto no está bien. Bueno, ¿y qué piensa usted? ¿De qué? Del aborto. Del aborto. Me parece muy mal hecho el aborto. El aborto es un asesinato que comete una persona con eso. Bueno. ¿Qué le quieren decir a las personas? Nada. ¿Qué le quiere decir a las personas que practican el aborto? El aborto que no, que olviden eso, que acaben con eso. ¿Que pueden buscar otros métodos? Nada. ¿Qué pueden buscar otros métodos? Hay métodos para no tener que hacer eso, claro. ¿Qué piensa del aborto? Muy malo. Malo, malo. Sí. Resulta que es que la mujer que se hace un aborto está matando algo de su propia vida. ¿Y qué mensaje les podría mandar a ellas, a las que están a punto de abortar? A las que están a punto de abortar, que no lo hagan. Y a las niñas, que no se dejen embarazar, que para eso hay muchos métodos. A ver, sabemos que el aborto es un atentado contra la vida y la vida es un don, es un regalo de Dios que debe respetarse desde sus inicios, es decir, desde el mismo momento en que ha sido engendrado hasta la muerte natural. Porque el único dueño de la vida es Dios, por eso el aborto se ha considerado y la iglesia siempre lo ha considerado como un asesinato grave. Porque es a un ser inocente, un ser indefenso, el cual no tiene como defenderse. Por eso la invitación es precisamente a que respetemos el don de la vida y que cada uno de nosotros también, como buenos católicos, como buenos cristianos, podamos en favor de la vida, día a día guardar y proteger ese don y ese regalo desde el vientre materno. Bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!